Chicos, sí, ¿qué tal? Me encuentro con si Oksana canales, que se fue un partidazo y está súper emocionada. Felicitaciones, Oksana. Sensaciones en este momento después del partido. No, la verdad que muy contenta, muy feliz, muy emocionada porque creo que es un equipo que la he luchado desde un principio y teníamos mucho compromiso y eso es lo que rescata mucho este equipo. Y muy feliz, me voy muy contenta de esta Copa y la verdad que muy emocionada por mi compañera porque somos campeonas y lo logramos y si ganamos las regionales o no sé, las nacionales, nos vamos a ganar libertadores, ¿no? Hace tiempo que no íbamos y la verdad que estoy muy contenta. ¿Para quién va este triunfo, Oksana? Bueno, primero agradecer a Dios, a mi familia que siempre está ahí para apoyarme, a mi hermana que la verdad que me dolió mucho que hayan perdido, pero todo este compromiso lo es de todos, ¿no? Es lindo que venga mucha gente, alentarla justamente en este momento. ¿Qué mensaje para el hincha crema? No, la verdad mucho por su apoyo, muy emocionada porque la verdad que es una garra que la verdad que nos ha dado mucho desde muy principio, ¿no? Nos demostra muchas cosas y estamos muy agradecidos con la barra sobre todo. ¿Qué opinas del apoyo actual al fútbol femenino, el apoyo que se le está dando en este momento? La verdad que el fútbol femenino está creciendo, creo que la prensa está siendo muy fundamental para que nosotros crezcamos más y nos dejemos ver, ¿no? Y nada, gracias a todos ustedes, ¿no? Te dejo celebrar, Oksana, muchas gracias. Muy bien, Luchina, y estuvimos justamente con las declaraciones de las jugadoras de Universitario Deportes. Nosotros ahora nos vamos rápidamente a una pausa, pero volvemos con todo lo último de este gran clásico, de esta final regional entre Alianza Lima y Universitario Deportes. ¡Gracias!